Amiguitos de youtube, estamos metidos y demás Y si, hace muchísimo tiempo que tengo el canal como medio abandonado Es que realmente, no hay temas de escuela y todo, de secundaria No podía grabar muchos videos y tenía muchas ideas para hacerlo mucho tiempo antes Pero bueno, el tema cubo, ya hace cerca de dos semanas O más de una semana por lo menos, que abres el cubo El cubo de Fortnite, es un cubo que cuando te pones arriba Como todavía se abre casi, o te empujas contra él Te empujas hacia afuera O, o para arriba, ¿no? Y te pones cubo Ahora, yo lo que estaba probando Con la nueva extracción que han sacado No te hace más daño Antes te hacías 30 de daño Cada tres empujones te hacías 30 de daño Pero ahora ya no El cubo, está dando toda una vuelta Y va a llegar, al parecer, que se ha picado Dejó una gruta No me acuerdo a dónde era ahora, pero bueno Todo Casi que con el cheiro Después pasó Como ven Por acá, ¿no? Acá apareció el cubo Por aquí había aparecido el cubo Y fue así No, acá ¿Para qué era? Fue así Acá creo que dejó una Sí Una gruta Y luego fue Todo Ahí se marcaba donde va a medir que ahora está el cubo Si me equivoco Fue todo por acá Dejó otra gruta Después Fue todo un balacateta Dejó otra gruta Fue hacia Comercio Dejó otra gruta Y ahora creo que también está dejando gruta para acá Y por acá Acá que no, ya dejó una A ver No, sí Solamente dejó un comercio y nada más Como ven Del comercio y acá Tranqui Es que tengo también la Porque hay mal internet Pero ahí ya dejó una gruta allá Vamos a ver a dónde más deja grutas Luego en el tema de las armas Han sacado la SCAR legendaria Con su fusil Que está Tremendamente buena Ah, no Ya me voy de vuelta Rompió todos los árboles Dejó la gruta allá Como ven La gruta no te da escudo Ni nada de eso Solamente Cuando te pegas Contra el cubo Te da escudo ¿Cuánto se tiene caído por aquí, tío? Yo siempre encerro en pisos Pero bueno Vamos a ver acá ahora Tío, que laja Que se dan a quiero Que se dan a quiero Que se dan a la cuenta principal Ni en la escena Ni en la secundaria Que Hacía como Dejé de abandonar el canal Hacía que lo había dejado abandonada Esta Y ya terminé Después Le voy a hacer un vídeo Que ya terminé Paso de batalla gratuita Tío, que laja No puedo ni moverme Eso es activado Eso es activado Tenemos como Más raro Que ahora Vamos a golpearnos Contra el cubo Y da cuatro No me lo dio Mirá Y cuando acercamos También Está muy bueno para mí Si no me equivoco Atravesa balas Que es Por eso estábamos jugándola Otra vez con un amigo No el dúo Se nos ha evitado En mi casa ¿No? Y empezamos ¿No? De repente De repente Era un segundo Verso en cuenta Y pego un tiro Al cubo Y sé que le atravesó La bala Y terminé arribando a alguien Y después lo terminé matando Como súper raro Porque había 100.000 personas Y yo estaba escapando También El desventaje En esa partida Tras el cubo Me hice Más de esas skills Y bueno Capaz Yo hago A una Actuera magistral En esta partida No En esta Esta cuenta Todavía no tengo ninguna En la principal Tengo solamente dos Que así Es re poco Pero bueno Pero lo bueno Esta es que Siempre la utilizo Porque me Se la re toman Que soy re new Y cosa Y me vienen Otros que son Un poco mejores Que yo Nada más Y yo soy mejores Que yo En la cuenta principal ¿No? Así que Nos reviento Igualmente Y mira Es el símbolo Que pone Eso es nuevo Y si se acerca Al cubo Como de hecho Le pongo en bardera Se me equivoco A ver Bien agradada ¿No me ha hecho daño? Sí Bueno Ahí me ha hecho Perdón Me ha reventado Como ven Con el aje Que tengo Y si te doy cuenta Así que Bueno Tengo que darle Puesto a 12 Dos cuadras No lo tengo Quiero quedar Pero bueno Ya meto A ver Vamos a quedar Cerquita Mira Desde acá Ya te pone El escuadro Son todos los cúmbros Casi igual De la mitad A ver Vamos por el Mira De todo esto Por arriba Después se vuelve La puta Del cubo de mierda Y bueno Después les sigo comentando Que Sería Todo Después está el nuevo modo Que es la huida Que después vamos a hacer un video En el canal principal Y aparte Te muestro el paso De batalla completa Y toda esa onda Pero eso ha sido El video De Esta hora Así que nos vemos por encima Amiguitos de Youtube